Miren, por lo general los piratas cuando escondían los tesoros se llevaban medio plano y el otro medio plano lo guardaba alguien, ¿me entendés? Entonces, si al pirata le pasaba algo, el otro medio perdía. Por eso se tenían que cuidar entre los dos. Acá parece que hay muchos piratas que dejó enterrados los tesoros que están tratando de buscar el medio plano y hacer desaparecer al medio dueño, que es el testaferro. Esto está pasando en la guerra interna, porque acá hay, mirá, a ver, vamos a hablar claramente, ya que le prohíben a los chicos escuchar menos colegios, y aprovechando que, por ejemplo, en Quilmes, gracias a Mayra Mendoza no hay clase, a lo mejor los chicos relojean la radio del padre y no se escuchan y saben lo que pasa. En este país no queremos saber que han robado. En este país no queremos saber que son chorros, no queremos saber que son delincuentes, y entonces preferimos vivir como el cornudo sospechando, porque la realidad nos llevaría a una terrible ruptura. Pero hace años que yo vengo diciendo en la radio, ¿qué preferís comprar? ¿Una pequeña realidad o una gran mentira? Y calculo que todos los argentinos decían una gran mentira. Y así vivimos, comprando grandes mentiras, con embusteros, chapuceros y piratas. Y después ponerme la canción, una de piratas de Serrat. Entonces, nosotros vivimos comprando delincuentes que hoy están en el gobierno, chapuceros que hoy están en el gobierno, mentirosos que hoy están en el gobierno, y que no gobiernan. Y encima llegamos a una elección, porque en todo el mundo, cuando se hace una elección, se busca algo mejor para el país. Acá todavía no empezamos en ese proceso. Acá lo primero que estamos buscando es, en vano, que los chorros que le robaron al país vayan presos, que es la verdadera motivación de la elección. El argentino no busca, cuando vota en contra de esta gente, ponerle algo mejor enfrente. Por eso no nos importa ni Macri, ni Vidal, ni nadie. El argentino tiene la ilusión que un día gane alguien lógico y los meta en cana, porque es hora de meterlos. Y sentimos la misma insatisfacción que se siente cuando te roban en tu casa y entran por una puerta y salen por la otra. ¿Entendés? Yo tengo, me robaron dos veces, de uno tengo el nombre, Antón, tenía la patente de su moto a nombre de él, el domicilio, y la policía nunca lo agarro, mirá de casualidad, con la dirección. A mi mujer le robaron hace 20 de 15 días en la puerta del hipódromo de San Isidro, la causa está en la comisaría primera de San Isidro, hablé con el comisario, sí, tenemos todo, tenemos los audios, tenemos la patente, tenemos el auto, lo que no tenemos es el chorro. Entonces esa misma impotencia que sentís, es el mismo disgusto que sentís, esa misma sensación de complicidad de los fiscales que sentís, la sentís ahora con los políticos y eso es lo que se le recrimina a Macri. A Macri no se le recrimina los cuadernos, esto lo hacen ellos. Lo que se le recrimina es que no los metió en cana ni bien subió y que dejó que se dilapide la guita del Estado que se robaron. Pero ahora los piratas tienen varios conflictos. El peor de los conflictos es el ajuste de cuentas que pasó siempre en la política entre los tetaferros y los ladrones. Hay una gran... y tetaferros no solo en la plata, tetaferros también en la promesa de las causas, ¿no? Como Alberto, por ejemplo. Es normal que Cristóbal López sea sobre... costó 5 millones de dólares, según dicen, la primera descarcelación de los dos. Donde un juez dijo, esta es mi jubilación, dicen, no me conta. Mejor dicho, dicen lo del juez. Lo otro me lo contó uno de los protagonistas, nos contó 5 palos verdes. Entonces, cuando se organizaba dentro de Radio 10 el operativo Puff Puff, desde la cárcel de Seiza, vos contás todo y nadie te cree. Y todos te creen que sos un mitómano. Por eso Mayra Mendoza manda a pagar la radio o manda a los chicos que no me escuchen. Porque ellos nos roban el país. Porque ellos son sinvergüenzas y delincuentes que se tapan uno con el otro. Ahí la tenés a Tolosa Paz haciendo de pobre, cuando en realidad es trillonaria. Y el marido procesado. Entonces, sinceramente, si vos querés seguir teniendo un país de mierda, ya sabés por qué tenés un país de mierda. Y si querés tener un país mejor, hay que hacer un gran esfuerzo. Porque para nacer se hace fuerza. Y para morir también. Y para vivir en una república también. Hay que hacer una fuerza cotidiana para sacar a los delincuentes que nos están gobernando. Ayer lo veía Alberto Fernández, muy suelto de cuerpo, después de explicar cuál era el motivo de su panza. Que eran los caramelitos que come porque está ansioso. Y el motivo de sus ojeras. Que como dije anoche, en mi barrio las ojeras eran de otra cosa. Pero parece que es de gobernar. No conocí ningún presidente ojeroso. Ni Menem. Mirá que Menem tenía patas de ojeras. Sin embargo, no llegó a tener nunca las de Alberto. Pero bueno, después de dar la explicación de su físico, cosa que le importa un carajo a todo el mundo, dijo que estaba orgulloso como había manejado todo. Le quiero explicar a Alberto Fernández que por lo general cuando un presidente es más o menos bueno, los que están orgullosos son los del pueblo. Y el presidente nunca lo dice. Por lo general la gente dice estoy orgulloso de mi presidente. Ahora, cuando un pueblo dice que tenemos un gobierno de mierda y el presidente dice estoy orgulloso de algo le está fallando. Y evidentemente hay muchos presidentes que habrán estado orgullosos de cómo eran. Y no quiero dar nombres para no ser antipáticos. Pero fueron muchos presidentes que hicieron mierda a sus países. Creo que los chechescus habrán estado muy orgullosos. Y Mussolini muy orgullosos. Y hasta el mismo Maduro debe estar muy orgulloso de lo que hace. Pero creo que le vendieron el espejo equivocado. Porque el que tiene que decir estamos orgullosos de nuestro presidente son la gente del pueblo. Y ustedes fíjense que Alberto no está orgullosa ni Cristina que lo puso. O sea que hay palabras que para el presidente tienen otro valor. Como es el orgullo y el mérito. En un gobierno donde el presidente no valora el mérito y se autodice orgulloso de sí mismo es lo más parecido al personaje de Olmedo de Costa Pobre. Que vive en una burbuja de pedo y que no se da cuenta lo mal que está gobernando el ridículo que está haciendo y cómo está destruyendo a la Argentina. Pero si él está orgulloso que siga con su orgullo. Le quedan dos años para seguir disfrutando del orgullo que después el pueblo se lo va a hacer pagar cuando salga a la calle a comprar una prepisa. Porque va a quedar también en la historia como el peor presidente de los argentinos. Yo conocí muchos orgullosos de la Argentina. Mire, por ejemplo, los hijos de De la Rúa y los pérfidos que tenían un orgullo que para ellos todo lo demás era una mierda menos ellos que eran intelectuales. El famoso generación X. Y andaba uno corriendo atrás de Shakira y el otro en los boliches nocturnos era el bebote que iba con la custodia a bailar. También conocí a un tipo que a mí me decía cucaracha a muchos le decía cucaracha que era Mario Pergolini y Juan Di Natale que estaban orgullosos de ser los nenes mimados de la tele y el otro que ni me acuerdo el nombre que tendría que estar más avergonzado porque nadie se acuerda del nombre de él. ¿Tonieti? No. Juan Di Natale hoy empleado público empleado de Conchabado por hablar bien de Cristina en Canal 7 lo llevó Lufrano y contratado de Cristóbal López en una de las radios de Cristóbal López ¿no? O sea siempre colgados del vagón de cola nunca por talento siempre por acomodo y Pergolini en boca haciendo los papelones que hace permanentemente y negociados no se olviden que Pergolini si no me equivoco diganme si no era socio de Garfunkel y de Spolky ¿me equivoco? y le cagaron un montón de compañeros con 360 y y el otro canal que habían puesto algo de 23 N23 una cosa así que cagaron a todo el mundo junto a la Rock and Pop cuando la vendió y dejó en pelotas a todos los compañeros ese es Mario Pergolini Eduardo de la Puente era el otro compañero además de haber hecho mierda por ejemplo a Beatriz Salomón con una de sus producciones esta es la gente que decía que los demás eran cucarachas y ellos la verdad son un poco menos que cucarachas porque las cucarachas sobreviven a los sismos pero estos son gusanos reptiles son asquerosos porque se revuelcan se arrastran con el pecho y lo único que les interesa es hacer un mango más y no tienen dignidad ni moral ni talento por eso quería hablar de todas estas cositas que hacen al partido K este es el rejunte de miserias en el que Mayra Mendoza lejos de gobernar bien Quilmes y hacerlo mierda prohíbe en el colegio San José que se me escuche en la radio la verdad si vos hicieras algo mejor te nombraríamos todos pero como sos un desastre salís nada más que los policiales